Música Bienvenidos al programa número 15 de la revista deportiva Ha habido mucha acción Manuel en esta semana que acaba de concluir Fútbol menor, fútbol mayor Y tenemos también muchos reportes de sintonía A amigos en diferentes partes del país Vamos a agradecerle primero que todo a Don Roger Murcia Quien es un fiel seguidor Y a Alan Murcia también Y a los compañeros de ellos en Tempa Una industria acosteña Y que nos sintonizan semana a semana Manuel, usted también tiene saludos para muchos amigos Sí, José Eduardo Es una alegría estar nuevamente con nuestros cibernautas Y en verdad que cada día va creciendo más esta cosa De la revista deportiva El Jornal Queremos enviar un cordial saludo A unos nuevos cibernautas A Jan Pincaocho de Taramanca A Don Jaime Aguilar Y sus alumnos Es bastante lejos Yo no tenía idea de que Jaime nos vía Todas las semanas con sus alumnos en la Escuela de Micaocho Es un placer Don Jaime y muchachos Que ustedes nos estén sintonizando allá También quisiera enviar un cordial saludo a la gente de la fila La fila del Rosario Ese equipo de Liga Menor O esa escuela de fútbol Que viene a jugar el campeonato de Liga Menor acá en San Ignacio Tenemos bastante reporte de sintonía de parte de ellos Y José Eduardo De veras que esto va para grande Va creciendo, va creciendo la magia de la Internet Así que los invitamos a los diferentes amigos A que nos reporten la sintonía Por medio del correo de eljornal.gmail.com O también directamente en la página web nuestra O en YouTube Manuel, tenemos los resultados de la primera fase De las muertes súbitas en el campeonato mayor de Acosta Bueno, todo quedó para la segunda fecha Campeonato caliente Chelsea 4, Sporting 3 Habíamos dicho que ese era un partido muy parejo y así fue Así resultó Chirraca, Palmichal Uno por uno Me parece que Palmichal la está dejando ir Porque Chirraca ayer llegó diezmado Hasta sin portero Palmichal no pudo aprovechar esa Bueno, una llamada advertencia para Los dirigentes de Palmichal Porque tenían una muy buena oportunidad Sí, la Unión 3 Las Vegas 2 Para la gente de la Unión El campeonato se gana Hasta que el árbitro termine Y se gana cuando se ganan los partidos que hay que ganar ¿Por qué hace semejante afirmación? No, es que la afición de la Unión tiene algunas personas que hablan mucha paja Por ejemplo, ayer llegó ese muchacho Sata Llegó Alejandro Llegó Eric Calderón Todos esos hablando de que es partido suave, que 10 a 0, que tal vez que no le metan mucho para que Las Vegas pueda venir el otro partido No, no señores Además Las Vegas tuvo el empate en las últimas jugadas cuando desperdiciaron un penal A como está la llave, incluso podría darse una sorpresa Podría perfectamente darse una sorpresa Nuevamente una actuación destacadísima de Gerardo Álvaro En la parte defensiva Bueno, ahí lo tienen al propio Álvaro, allá en Las Vegas Igual, cordial saludo para Gerardo y sus alumnos allá en la escuelita de Las Vegas La Academia 3, los Lulos 2 También muy pareja Dificilísima la tuvo la Academia Me parece que está injusto este marcador Bueno, todo eso revela que el campeonato realmente ha sido muy competitivo Está muy bonito, eso le agrada a la gente Y esperamos que el próximo domingo haya una gran participación de aficionados sin ninguna duda Porque se cierra ya esta fase Y no hay ningún equipo que pueda decir Ya tengo yo superada Ninguno puede decir nada Ninguno puede decir nada Porque para hablar de esas cosas hay que jugar el partido primero Y vea lo que le pasó a la Unión Pero, pero Sí, la Unión es un buen equipo Ellos tienen buenos jugadores Lo que pasa es que hay que jugar Continuamos Manuel, para hablar del campeonato Tenemos invitados hoy a Don William Mora Durán Y a Don Oscar Durán Quienes son parte de la comisión organizadora de este torneo Y también del torneo de Liga Menor Así que vamos a ir a un cambio Y al regreso vamos a comenzar nuestra entrevista con ambos representantes ¡Gracias! 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 Bien, vamos a conversar con los dirigentes Oscar Durán y Don William Mora Durán Quienes son los organizadores o forman parte de la comisión organizadora del campeonato mayor Y del campeonato de Liga Menor Oscar, hasta ahora, ¿qué análisis hace usted del torneo que hemos tenido durante todo este verano? El torneo mayor Sí, muchas gracias compañeros de este canal Yo soy uno de los cibernautas, como dice Manuel Todas las semanas estamos ingresando al canal para ver que nos traen ustedes de nuevo Lo felicito porque esas son las cosas que necesitamos en este pequeño cantón para salir adelante y progresar Que el cantón desgraciadamente progresa muy lentamente El campeonato, como yo lo dije en la reunión pasada, un éxito total O sea, no puedo decir otra cosa O sea, estamos muy orgullosos de William, Francisco, Gerardo, Alexander, de lo que hemos hecho Hemos hecho las cosas tal y como son Llegaron los mejores equipos a la fase final Lo dije en la reunión, ya lo administrativo, lo más pesado ya salió Ahora queda lo más bonito, jugar las finales Ya el éxito está dado El domingo cerramos los resultados de final para luego entrar a semifinales Quedan solamente cuatro Y luego buscamos la gran final Si no es la unión, recordemos que habrá final Que ojalá que sea así porque nos beneficia a todos Tanto en lo económico y en lo deportivo Ojalá que haya final, aunque la unión Obviamente va a optar por ser campeón de inmediato ¿Ha habido buena participación hasta ahora del público, Oscar? Yo diría que sí y no Porque hay que rescatar aquí que los relegados el año pasado Fueron un equipo que dieron mucha emoción al campeonato Desde todo punto de vista Este año no les fue bien Entonces eso ha repercutido en las asistencias Y obviamente en las taquillas Pero sí, obviamente sí ha habido participación de muchos aficionados Pero como que no en la medida del año pasado Gracias a los partidos La gente tiene oportunidad de tener una opción más los domingos Cosa que hace cuatro o cinco años no se daba Importante eso, ¿verdad? Eso es lo que, como te digo Aunque no se lo diga No aprecia que no lo digan Pero se siente uno satisfecho Porque cree que ha hecho algo por el cantón Aunque no se le va a quedar bien a todos, ¿verdad? Siempre habrá gente que está en contra de lo que se va haciendo Pero eso hay que comprenderlo, ¿verdad? Para eso somos seres humanos y cada uno tiene opiniones diferentes Pero sí, eso es lo que deja estas organizaciones Que el cantón se ve inmerso en una actividad futbolística Cada fin de semana Y eso se espera, se espera cada fin de semana También nos acompaña don William Mora William, sería importante que nos hable Sobre el sistema de premios que tiene el campeonato En el cual, tenemos entendido, va en forma escalonada Y beneficia prácticamente a todos los equipos participantes Bueno, buenos días Yo quiero saludar a todos los televidentes de aquí De la revista 77 del Jornal Saludar a don José Eduardo Mora y a Manuel Platos Que han realizado una cobertura muy importante del campeonato Para que toda la gente, ya sean a costa o incluso fuera del país Estén informados con relación al movimiento de posiciones Que va realizando el campeonato En cuanto a la premiación que se ha establecido Inicialmente el primer premio del campeonato Va a estar en 550 mil colones al campeón Y sucesivamente el segundo hasta el último puesto Va a ser porcentualmente De acuerdo a las posiciones que vayan Vayan ocupando cada uno de los equipos Es muy importante esa premiación monetaria Aunque no es el objetivo principal Ah, por supuesto Yo con Oscar y algunos otros Sí hemos discutido eso Porque hay gente o equipos Que a veces se preocupan más por lo monetario Que por lo deportivo Para nosotros la comisión es más importante Lo deportivo Y posteriormente lo económico Gracias a Dios Al sistema que hemos implantado En este campeonato Donde tanto jugadores como aficionados Tienen que pagar Se va recaudando suficiente Para realizar esta premiación Y en su mayoría La mayor parte de los equipos Van a quedar premiados Y con algo de dinero William, ¿qué participación ha tenido El comercio local en relación con el campeonato? Vean, eso es un punto Muy buena la pregunta Pero aprovecho por este medio Decirle al comercio Y tal vez muchos no creen La importancia que tienen estos campeonatos Porque el comercio en general Se está beneficiando Por ejemplo, si usted va a Megasúper Por ejemplo O los negocios del centro Usted ve la afluencia De aficionados Gente que llega ahí Los invito a todos El comercio A que Posteriormente vamos a estar Haciendo llegar unas Unas cartas ahí Para que nos apoyen Para que Vean la importancia De estos certámenes Para nuestra comunidad Y sobre todo Para nuestros jóvenes Vamos a ir a un corte Y ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, continuamos en su revista deportiva Por el canal 77 A veces la gente Ve los partidos Ve los encuentros Disfruta Pero no tiene quizá Una noción clara De cómo es esa organización A lo interno Cómo funciona Cuáles son las reacciones Que hay en las reuniones Así que sería importante Oscar Que nos cuente un poquito Cómo funciona eso Al interior En relación con Los diferentes representantes De los equipos Claro Eduardo Sí, eso es interesantísimo Estas reuniones No se crea que son reuniones Muy sencillas Podemos hablar Que son reuniones Como las que hace el INAFA Que organiza El torneo De tercera división O como lo hace La federación de fútbol Obviamente Los representantes Se presentan Y discuten Sus criterios Reclaman E insisten En esto y lo otro Pero obviamente La comisión trata De llevar Todo a buen puerto Pero en sumidas cuentas Les informamos De que este año Interesantísimo Los equipos No han habido Quejas De peso En relación Con la organización De manera que Por este medio Yo les agradezco A todos los 15 equipos Que participaron Porque han aceptado Posible Para que haya Una sola idea Una sola idea Y llevar el campeonato Por lo menos Este año Que lo hemos llevado Muy bien A buen puerto Y es cierto Y es cierto Que tal vez No se le puede Quedar bien A todo el mundo Pero Personalmente La comisión Se siente Muy satisfecha Por el trabajo Realizado A la fecha ¿Qué los ha llevado A inmiscuirse Y a meterse En una organización Tan compleja Como esta? Porque obviamente Ustedes tienen Sus respectivos trabajos No tienen Ningún Este Dividendo monetario Por supuesto Sino que lo hacen Por un afán Suponemos De colaborar Pero ¿Cuál es exactamente La motivación Que los lleva A participar De la comisión? En Acosta Todos sabemos Que es un pueblo Que carece De que la gente Se involucre más En las diferentes Disciplinas deportivas Aprovecho la pregunta Que me hace Don José Eduardo Porque yo quiero Invitar A la gente Que le guste El ciclismo A la gente Que le guste El boxeo A la gente Que le guste Las diferentes Actividades deportivas A que se 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 Motiven Y Reúnan A grupos Diferentes De deportistas A A hacer comisiones No podemos Esperar Que un ente Deportivo Por ejemplo Como el comité De deportes Que diga Bueno Para mi La función Del comité De deportes Es crear comisiones De diferentes deportes Nosotros Oscar Francisco Gerardo Alexander Por iniciativa Propia Hemos Formado Esta comisión Y gracias a Dios Nos ha llevado Muy bien También es importante Que hablemos Un poquito Sobre El campeonato De liga Menor Que comenzó Hace una semana Hay cerca Tenemos entendido Cerca de 400 Niños Participando En diferentes Categorías Que decir Quizás más Nosotros compramos 500 boletas Para Obviamente De todas las Direcciones Están en este Momento 27 equipos Inscritos Debidamente Y Las Vegas Me informa Mañana Si viene o no viene Le dimos oportunidad A Don Gerardo Para que traiga Un equipo A De Las Vegas Entonces mañana Confirma Si viene o no viene Para programar Los partidos Yo diría que Casi llegamos A los 500 500 niños Que están participando En este Campeonato Infantil Que de igual forma En la misma comisión Lo hicimos de iniciativa propia ¿Por qué? Porque Viera que interesante A William Y a A mí O cualquiera Cuando un niño Se la rima a uno Y le pregunta Mira Oscar ¿Cuándo es el campeonato? O sea Eso es impactante Le llega a uno Entonces ahí Es donde uno Se emociona Y lo hace por ellos Porque ellos Les insisto No es mentira Pueden preguntarle A los niños Los padres de familia Y ellos mismos Lo ven a uno En la calle Y le preguntan Que cuando empieza El campeonato O sea Entonces Por ahí va el asunto ¿Verdad? William ¿Cómo va? Si Yo quiero Aprovechar la oportunidad También para felicitar A los A la dirigencia Por ejemplo De La Fila A Marvin Ceciliano Alberto Ramírez De San Gabriel Al Barrio Los Corellas De La Fila Enrique Picado Así como Juan Elie Tablazo Don Fernando Monge De Cedral Marco Tulio Algo De Acosta Fernando Es importante decir Que también Representa A Horco Porque me informaba Víctor Marín Que Fernando En realidad De Cedral Y Horco Quiero también Quiero enfrentar A Agua Blanca A Francisco Zúñiga A Franklin Calderón Y Cintia Zúñiga La esposa Los representantes De Chiraca Y a Tulio Marco Tulio Acosta Perdón A Marco Tulio Y algo También Algo que me llamó Mucha la atención El sábado pasado Fue cuando Oscar Y mi persona Nos dirigíamos A la cancha De Agua Blanca Y veíamos A los representantes Alberto Ramírez Y a Oña Marjuri De San Gabriel Que ellos Hacen un esfuerzo Increíble Porque tenían Hasta un bus De la Copecar Aires Para transportar A todos los chiquitos Invito A todos los papás De esos chiquitos En San Gabriel Que se Se incorporen Al trabajo Que hace Omar Porque es Es un sacrificio Increíble Lo que es Rentar un bus Y charlar A los chiquitos Entonces Quiero felicitar A Marvin A Doña Marjuri Doña Marjuri Por el esfuerzo Que están haciendo También es muy interesante Observar El apoyo La alegría El entusiasmo De los padres Porque aquí No solo juegan Los niños Sino que También Tenemos entendido Juegan los padres Desde la gradería Si claro Por ejemplo Aquí tenemos Una vecina Que Como se llama La señora acá Mora Como se llama Brigida Brigida nunca la hemos visto En una cancha De fútbol Y el sábado Estuvo todo el día Ahí porque el chiquito Nunca le dijo Que jugaba hasta la tarde Entonces el niño Obviamente Estaba todo el día Ahí Y ella tuvo que estar Hasta las 4 de la tarde Hasta que fue que jugó El niño de ella Entonces Eso es lo interesante De esta situación Con relación a eso Yo quiero También mencionar Hace unos meses atrás Llegó una señora Después de que había pasado Uno de los campeonatos Y me dijo William muchas gracias Y yo le pregunté Le digo Gracias de que Entonces ella me comentó De que El chiquito de ella Tenía muchos problemas En el colegio Convulsionaba Y a raíz De que Un entrenador De uno de esos equipos Llegó Y convocó Al chiquito de ella Para que jugara Dice que ese chiquito Tuvo un cambio Total Dice que No hubo medicina Entonces Oscar Y todos los de la comisión Hemos analizado Que El trasfondo De un De un campeonato De ligas Como este Que es muy importante Para nuestra juventud Y se da En un contexto William y Oscar En el que Como nos lo comentaba El cura párroco En una entrevista Para el jornal Él decía Que Ya en Acosta La situación De la organización Es tal Que él considera Que ya debería haber Un centro Para atender A las decenas De jóvenes Tristemente Que están Inmersos En este problema Esta es una oportunidad También para que Los niños Y los jóvenes Tengan Una posibilidad De mejorar En tanto En el ámbito Educativo Como en el deportivo Y se olviden De todas Esas malas Sombras Que hay A su alrededor Si claro Es triste Lo que usted dice Es lamentable Pero esa es la realidad Nacional No solo aquí en Acosta Sino en otros lugares Que es peor Aquí todavía Estamos Todavía en condiciones Un poquito mejor Pero eso Lo que dice Eduardo O sea Tener esas actividades Eso conlleva Que los niños Tengan otras opciones Y los mismos padres De familia Y los que andan En drogadicción O sea Lo piensen No crean Lo piensen Va a ir el comercial De una vez Para que no se me olvide Que es muy posible O va a ser así De que el miércoles santo Hay jornada De fútbol menor Miércoles santo Va a haber jornada De fútbol menor Y otro comercial Ese Yo lo voy a pedir De una vez Lo íbamos a hacer por escrito Pero el comité de deportes Que en relación con la cancha Debemos mejorar un poquito La cancha Está muy seca Muy seca Entonces eso El espectáculo Debe ir acorde O sea La organización Los niños Los equipos Tanto mayores Como menores Pero la cancha Le falta Le falta O sea Hay que meterle Como más amor Al asunto Ahí Los camerinos Están un poco A veces sucios Esto no es cosa Del encargado De la cancha Sino que es una Situación de organización Porque si comparamos La cancha Agua Blanca Que está En innumerables condiciones Debemos por lo menos Asimilar Asemejar Lo que tiene Agua Blanca Con Acosta Porque Acosta Es la La cara del pueblo Por supuesto Entonces Para el comité Tal vez nos ayuda Un poquito en eso Que la cancha Lo que es cancha O sea Han hecho buenas Infraestructuras Pero la cancha Que es fundamental No está en las mejores condiciones William y yo Que hemos batallado mucho Con eso Él es consciente de eso ¿Verdad William? Sí, claro Sí, siempre Señora, muchas gracias Qué gusto Muchas gracias Sonido de pieles Sonido de pieles Sonido de pieles Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.